qué rollo bandita como están bienvenido solamente un vídeo más para este canal yo soy pairo ya se la saben para el día de hoy me encuentro muy contento pero muy contento porque les anuncio que tenemos nuevo sorteo en el canal sorteamos VIP 3 gente un VIP 3 o bien en caso de que ustedes ya tengan el VIP 3 una oferta del mismo valor de lo que vale el VIP 3 ok para que todos puedan participar este sorteo va a estar abierto a todo el público que juega el lindo sprint y pues eso gente recalcar o mencionar que este vídeo es posible este sorteo es posible gracias a la colaboración de de king ale para los que se pasan por los directos que hacemos diariamente de lunes a viernes a las 8 de la noche más o menos hora méxico sabrán que pues que él es uno de mis moderadores que la verdad es que ha hecho posible muchas membresías que muchos tengan membresías en el canal ha donado bastantes membresías y el día de hoy pues nos va a donar un VIP 3 ok así que agradecimientos para él desde acá mi más sencillo de agradecimiento él sabe él sabe que lo aprecio bastante aprecio bastante que se tome el tiempo de expectearnos el tiempo de escribirnos el tiempo que nos dedica y en los directos entonces muchas gracias de king ale y pues bueno no me expando mucho con las indicaciones gente son las indicaciones de toda la vida ok cómo vas a participar por este para este sorteo principalmente que ya esté suscrito es suscrito al canal de youtube eso es indispensable porque lo voy a checar ok suscrito a youtube esa es la primera primera primer paso no primer paso estar suscrito al canal de youtube segundo paso seguirme ahí no acá no es para el segundo paso seguirme en instagram ok de ese punto barrio así me encuentran a mí porque porque por acá los voy a contactar en casa en caso de que ganen además pues está bien no porque por ejemplo hoy salió el nuevo código y aquí se los puse aquí tonnery 0401 en caso de que no lo hayan visto igual ahorita les subo otro videito pero acá se los puse desde que me enteré que salió para esa ventaja tiene seguirme en instagram también que por acá les publico los nuevos códigos ok siguen acá de ese punto barrio ok y el tercer paso va a ser darle like al vídeo y el cuarto y último paso va a ser comentar la palabra participó la palabra gracias ale y su usuario de instagram ok porque en caso de que ustedes ganen el ganador lo vamos a estar viendo aquí en directo ahorita les digo cuando pues los voy a contactar por ahí por eso es que necesito su usuario de instagram y que me sigan por instagram ok como me extendí un poquito vamos a recapitular no primer paso estar suscrito al canal de youtube segundo paso seguirme en instagram tercer paso darle like al vídeo cuarto y último paso dejar un comentario con la palabra participó con la oración gracias ale y con tu usuario de instagram ok el nombre de tu usuario de instagram para que yo pueda buscarte por ahí y eso es todo gente y bueno ya si quieren aportar un poquito más si ustedes se encuentran en el servidor 2000 les voy a agradecer bastante que se metan a la parte de acá del trofeito se metan a la parte de comunidad y se vengan a la parte de mini mini que es el clan de ale se metan para acá se metan a mi zona y le pongan aquí en seguir yo ya lo seguía ya lo sigo de nuevo miren ok para que para que pues a él le puedan regalar un marquito no por lo menos de agradecimiento gente a miren igual a mí ya me están siguiendo digo ya estoy aquí ya varios me siguen así que igual si pueden pasarse por por mí por mi perfil y hacer lo mismo pues agradece bastante pero pues bueno eso es todo bandita recapitular sólo un comentario por persona por favor no me hagan borrar comentarios sólo uno por persona se los voy a agradecer bastante ok espero les gusten bastante este sorteo que participen todos mucha suerte a todos nos vemos en un próximo vídeo por acá por su canal hasta la próxima bye